Se han pasado los Oscars y no veo los habituales. Bioshock a vestuario, Last of Us a guión, Halo a actor. Ah no, que este es para la próxima edición. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del 3 de marzo de 2014. Si cuando marzo marcea... Comprar un juego y que cualquiera pueda sacarse logros en la misma máquina es algo que Xbox One hace desde su lanzamiento. Pero esta vez Steam ha llegado más tarde a la fiesta familiar. Algo que al tratarse solo de software era cuestión de tiempo y ganas. Con Steam's Family Library Sharing, en inglés del bueno, los jugadores pueden crear un PC base. Un ordenador con una autorización para que otros usuarios de Steam usen sus juegos instalados como si los hubieran comprado. Es decir, lo mismo que pasa con las descargas de Xbox Live en Xbox One, pero no en 360. Con esto, si compartes PC, puedes ahorrarte unos euros con varias cuentas en un mismo equipo. Aparte, por supuesto, puedes llevarte tus juegos a la máquina que quieras mientras entres con tu cuenta en Steam. Ahora queda convencer a los demás para que usen tu cuenta y te saquen a ti los logros con los juegos que compres. Y va a ser que no. Los juegos para PC precisan de tiempo extra para comprobar la compatibilidad y rendimiento. Algo que se alarga mucho en comparación con las consolas a las que sus fabricantes les dan el visto bueno en poco menos de un mes, si hay suerte. Pero claro, en PC es solo terminarlo y ponerlo a la venta. No hay más que hacer. Y eso es lo que puede pasarle a Dark Souls 2 para Windows. Quizá aproveche el revuelo de su lanzamiento en Xbox 360 y PS3 para salir unas semanas después. Concretamente, se especula con el 25 de abril para Estados Unidos con una casi respuesta afirmativa por parte de Nanko Bandai. Nanko para los colegas. Sin poder decir ni que sí ni que no, aquí te enseñamos algunas imágenes de lo que parece ser la versión casi final de Titanfall. Y sí, hay un bicho muy grande entre una niebla naranja. Pero esto no iba de match. Parece que a alguien se le ha ido la mano con las fechas de embargo. Tenemos unas cuantas imágenes nuevas de lo que parece ser Titanfall y la verdad, pinta variadito. Además, nos llegan datos de lo que pueden ser sus modos de juego. Incluirá algo llamado generaciones, al estilo de los prestigios de Call of Duty y otros juegos. Algo que nos invitará a empezar desde cero, pero con una insignia que enseñara a los demás. Y de aquellos 14 mapas que parecían filtrarse en la beta, parece que no. Que habrá concretamente 15. Algo que para un juego así no está mal de primeras. Vamos, nada mal. ¿Quién está en la beta de Xbox One? Espera, ¿cómo que la beta de Xbox One? ¿Qué es esto? Ah, vale, que ahora permiten probar las actualizaciones antes de lanzarlas. Bueno, eso está bien. ¿Quién quiere arriesgarse que lo haga? Así lo tenemos probadito, todo para Titanfall. El caso es que no solo vamos a ver una actualización con charlas mejoradas, salas y grupos de amigos o una interfaz más ágil. También se avecinan añadidos algo más delicados. Aunque para los que se quejaran, en el pack vendrá compatibilidad con Dolby Digital por el puerto óptico. A lo mejor alguien usa aún esta conexión en lugar de HDMI y no tiene DTS o algo mejor, con lo que son buenas noticias. Algunos fabricantes de auriculares con tecnología de los 90 se habrá alegrado, ¿no crees? Hasta aquí ha llegado tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IG en España, que es una web muy apaña, nuestro canal de YouTube y con la app gratuita para tu PlayStation 4, la de tu vecino o cualquier otra.